...es 8.3, la inflación de octubre según el INDEC que acaba de salir, en octubre. A ver, primeras declaraciones del doctor Nelson Castro después de... Nada me sorprende, nada me sorprende. Lo que estamos viendo en la Argentina es algo notable, y lo vamos a tener que registrar, donde todo se supera todos los días, así que esto... ¿Qué te podría decir? El 8.3 objetivamente es un escándalo, ¿no? Un escándalo. No es lo que el bolsillo de la gente marca todos los días. No, no es lo que dice el bolsillo. Mi bolsillo no tiene pruebas, pero no tiene dudas. Bueno, eso me encantó, te lo voy a robar, ¿eh? Claro. Me encantó esa frase. Es que en realidad no me la robás, te ocurre. Sí, te ocurre. Es una experiencia compartida. Te ocurre. La verdad, te ocurre. Sí, increíble. Forma parte de la Argentina que estamos viviendo, ¿no? Del bullying, del bullying que nos hacen todos los días. Sí, efectivamente, ¿no? Y sobre todo, además, en lo que estamos viendo en estas horas, todo lo que vimos la semana pasada, lo que vimos ayer en ese debate insólito del mundo al revés, te demuestra lo que... la problemática de la Argentina, ¿no? Realmente, en cuanto a un país poco común en donde pasan cosas que son novelescas todo el tiempo, ¿no? Y lo poco común también, perdón, Nelson, me vino perfecta esa frase, es que, según el INDEC, siempre alimentos y bebidas subió menos que el promedio general. Qué locura. En octubre. Qué locura. ¿Cuánto fue el aumento de alimentos y bebidas en octubre, según el INDEC? 7.7%. La verdad... Yo no lo siento. La verdad... A mí me duele más. A mí me duele más. Yo creo que el que agarra el ticket del mes pasado y el de este mes, por lo menos tiene un 20% de aumento. Sí, sí, sí. No sé ustedes, lo estoy diciendo en serio lo del 20%, ¿eh? No, no, el 8,3% la verdad que... No lo veo. Sí, sí. Pero bueno, sí el INDEC, ¿no? Pero bueno, es un dibujito. Claro, el aumento de datos, claro, y que después lo pasaron para noviembre, o sea, noviembre... Va a ser más alto, sí. Claro, ya todas las consultoras privadas insisten en que, aunque hubiera habido una desaceleración en octubre, que el INDEC confirma y que el Gabinete Económico celebra, grita el gol del 8,3%, grita en el gol, grita en el gol, grita en el gol, porque no es dos dígitos, porque se desaceleró respecto del 12,7%, nos rompieron el arco... Ministro, ¿qué festeja, Ministro? Pero bueno, noviembre, María querida. Que la inflación no llegó a 9%, ¿te parece poco? Qué impresionado. ¿Te parece poco? No, me parece increíble, Ministro. Sí o no, por no. Sí o no. Contéstame. Me parece mucho 8,3%, pero me parece... Retratate, retratate lo que haces. Retratate, retratate. Retratate. Vamos a la justicia. Pero ¿de qué festeja, Ministro? Es una desgracia. Todos estaban esperando, especulando que sea de dos dígitos y está sensiblemente bajando. ¿Usted habló con Trompita, la baña, como le dicen a ustedes en el equipo? Trompita. ¿Por qué trompita? Trompita. ¿Por qué le dicen? Hace trompita. Y por si... No, le hacen algunos chascarrillos en el gabinete económico respecto de, che, Marcos afloja, no seas puta, ¿por qué no dibuja un poco? 8,3% después, yo veo los aumentos de octubre, la verdad no me enoja. La verdad no... Se enoja, se enoja y hace trompita, entonces le pusieron de apodo Trompita a la baña. Sí, trompita. Bueno, es lo que hay, digamos, de una Argentina... 8,3%, perdón, eso me quedé. 8,3%. Yo en octubre, a mí en octubre las cosas aumentaron un montón, no encuentro el 8%. Muchísimo, muchísimo. Lo que más subió fue la comunicación, 12,6%, prendas de vestir y calzado, 11%, y equipamiento para el hogar, 10,7%. De nuevo, lo llamativo es que alimentos y bebidas da por debajo del nivel general. Sí, sí. Sí, lo tenés ahí a Tombolini llamando a todos los supermercados. Claro, claro. Mira, lo único que podría explicar esto, más que el índice de precios, y lo digo técnicamente, decime, Ale, si estoy confundida, es que la gente está comprando menos. Sí, eso es verdad. Las dos cosas. Por supuesto, la gente está comprando mucho menos. Es más dramático. No hay plata. Es más dramático. Si esto fuera verdad, porque en el ticket yo no lo noto. En mi ticket, metele como en el supermercado, digo. Sí, claro, claro. 20% más. No, hay que avisarle al comercio que aumentó solo 8%. La verdad, en octubre voló todo. Sí, sí, sí. Y noviembre va a ser igual, ¿eh? ¿Ustedes comparan el ticket mes a mes? Yo compro el ticket mes a mes, porque compro casi lo mismo. Sí, claro. Es lo mismo, sí, sí. Y es 20%, si no es más. Es brutal, sí, sí. Ayer te estuve viendo aceite de oliva. No, no es prohibitivo. ¿Aceite de oliva? ¿3.000 pesos? ¿La botellita chica? Sí, prohibitivo. ¿Vos querés lujo también? ¿Lujo? Sí, sí. No, además, vos te encontrás con el aceite de oliva, una botella de 3.000 y la otra, en la que hay... ¿Vos querés comer también? No, yo siento que sí, no, esto no. Referentemente. Esto es trucho, ya está claramente, ¿no? No, es tremendo, ministro, es tremendo. Un dato, la yerba, ¿no? La yerba, mil pesos el kilo como barata, y hoy estoy hablando con algunos productores yerbateros que me decían que hay todo un componente de latencia en momentos, que para febrero... Para febrero, no me tape, va a aumentar 130% en febrero, 130%. Los tosedores. Necesito un poco de agua. Los tosedores. Todo es un grotesco la Argentina, ¿no? Qué bárbaro. Realmente. Los tosedores no perdonan. En fin, mamita, mamita, ¿no? Los tosedores. Así estamos. ¿Sabés qué nos dijo un analista de oratoria y gestualidad hace un rato? Que durante los momentos en que hablaba Milei era verdad que Massa o tomaba agua o tosía o hacía algo. Yo no me había percatado, pero dice que es absolutamente verdad, que con lo cual considera probable que también haya pasado lo mismo en las tribunas. Lo que pasa es que si a Milei lo distrajo, que alguien tosiera, bueno, flaco, si encima que te olvidaste de hablar del empionaje ilegal, de la inflación, del juicio de la Corte Suprema, de todo el desaguisado de este gobierno, que molesta que alguien tosa, bueno. Por supuesto, pero son tácticas. Andá y ponete un parripollo. No, pero son tácticas para cambiar el eje de atención. Bueno, no, pero está bien, Cris, yo entiendo, yo entiendo el punto y está perfecto ahora. Si un tipo quiere ser presidente y no se banca que alguien tosa, bueno. Es más, podría haber expuesto el, che, ¿qué pasa? Que están tosiendo, a ver, los organizadores, ¿qué pueden hacer? Pero ni siquiera mostró esa rebeldía ante la adversidad. Por momentos se notaba a un Milei muy mansito cumpliendo el rol de sparring de masa. Se notó mucho. Y quedó en silencio. Vos lo que querés decir es que es, a ver... Funcional. Funcional. No, no, es que Milei no quiso ganar el debate ayer. Yo lo vengo planteando acá. Estamos seguros que quiere ser presidente. Hace 10 años me vino a ver con Giacomini y, bueno, presentarme un plan, todo eso. Sí. Bueno, claro. No, pero lo de ayer fue... No, es más breve la distancia, es más reciente, ministro. Más reciente, más reciente. Sí, no quiero decir que chateo con él habitualmente. Lo llamó usted, lo llamó usted hace 3 años con agulla y todo. No, no, lo de ayer es, yo te diría que es casi la confirmación de una sospecha, ¿no? En cuanto a la actitud de Milei como un instrumento funcional para, digamos, al gobierno para dividir la oposición que resultó, ¿no es cierto? Claramente ayer era un debate muy fácil, más allá de lo que el debate después termine diciendo en la elección. Era un debate fácil, ¿eh? Ojo, ningún debate fácil. No, 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 yo lo sé, yo lo sé. Pero era un debate muy fácil para... Pero había varias penales para jugar. Otra que los tiró fuera. Sí, pero los tiró fuera. Y es un tema porque, no sé qué les pasó a usted, pero yo tuve que hacer algunas cosas por la calle y demás y lo escuché como comentario de la gente, el común de la gente, ¿eh? Mirá, yo me voy a permitir decirles lo que, desde un lugar de disléxica será que me dio la vida. A mí me dio más miedo Maza que el que tenía antes. No, sí. Porque quedó en evidencia un tremendo, tremendo... Bueno, el cartelazo la interna. No quiero usar la palabra, pero una persona de una inescrupulosidad absoluta. Sí, absoluta. Y a eso le sumo algo, porque cuando vos ves al desnudo eso, y él queriendo buscar la concentración de los miedos que significaba Milley... Milley no dio miedo ayer. No, 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 fue una cosa... Te diría que hasta puede haberte dado pena porque estaba recibiendo todas las piñas, pero no salió ni el Milley loco, ni el peligro para la democracia, ni toda esa cosa. Y Maza sí me dio miedo. No te voy a mentir. Además, hay una realidad. Todos sabemos que, aunque Maza haya ganado el debate, la situación es calamitosa y él delante de los argentinos no mostró ni una fibra de compasión, ni de empatía ante todos los que están pasándola mal por culpa de él. No, por supuesto. Entonces es alguien que tiene las características de un psicópata, que te ve en la lona, no se arrepiente, no te pide perdón, no te tiene lástima y si puede te pisa la cabeza. Ojo. Sí, sí, eso está claro. Cuando vos haces gala de la mentira, acá el tema que surge junto con esta confirmación, por eso después veremos el resultado el próximo domingo, empieza la sospecha de cuál es el rol de Milley, cuál ha sido el rol de Milley en toda esta historia. Y también la trama de lo que ha pasado en Juntos por el Cambio y demás, es un tema que te da mucho para pensar ante esta alternativa que la Argentina hoy tiene en estas elecciones, que es una cosa realmente tremenda como tal, a la luz de los problemas que tiene la Argentina, porque por supuesto si fuera a Suiza voy a decir, bueno, puede ganar A, B, C, D, finalmente no cambia absolutamente nada. Pero este es el tema, y te repito, toda una trama que acá nosotros hablamos, por supuesto lo Ignacio, lo de este tipo y demás, de toda la sospecha que daba Milley en cuanto a alguien funcional a esta idea de dividir la oposición para darle chance al oficialismo. Cuando vos ves lo de ayer, vos decís, ah, caramba, mirá, la sospecha se corporizó de una manera muy clara y muy brutal ayer frente a esto, porque era efectivamente lo que vos decís, mirá, tenés el arco libre, vas a partir el penal y te das vuelta y lo padeás para el otro lado, ¿no es cierto? Así que eso es lo impactante de lo de ayer, más allá de la gente. Mira, yo te voy a decir algo, no tengo esa información, pero entiendo tu presunción, no tengo esa información, pero entiendo esa presunción porque es una pregunta y una inquietud absolutamente válida. De todas maneras, lo determinante es que tenemos esta decisión. Ah, sí, claro, 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 tremenda, tremenda. ¿Es pasta o pollo? Sí, 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 pasa, porque además, ¿sabes qué pasó ayer? Ya en el objetivo, todo lo de Milley fue muy malo, muy malo, muy malo. No dio una sola explicación seria de nada, de nada, de nada. Realmente fue muy malo. El tema este de romper relaciones con China, además que es un absurdo, absoluto. La explicación, cuando el otro le decía, bueno, explícame, y él no seguía, la explicación que daba de la tranquilidad fue muy malo, muy malo. Tremendo, tremendo. Sí, igual para mí eso no es lo más grave. Lo más grave es no haberle entrado con cosas que son escandalosas de la realidad. Pero por supuesto, obvio, obvio, obvio. Porque si vos me decís, mirá, yo voy, el comercio va a ser una cuestión en la que el Estado no se va a meter, entonces si quieren venderle y comprarle a China es cosa de ustedes, pero yo no voy a apañar al régimen comunista, te diría que estés valiente. No, pero sabés qué... Porque la verdad yo estoy harta que le chupen las medias a los totalitarios. Podrida. Sí, pero sabés qué pasa, Cristina, que allí estaba el poder de decir, mira, yo lo voy a hacer así. Pero para mí no pasa por China, Brasil. No, pero ya lo sé, pero digo... Pasa por la pobreza, por el desastre de este gobierno. Tenía la oportunidad de explicar, mirá, yo lo voy a hacer así, simple, ta, 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 lo voy a hacer así y le tapaba la boca. Ahora, después, por supuesto. ¿Sabés lo que es el GEDE? ¿El GEDE? El GEDE, claro, sí, sí, sí. ¿Sabés lo que es? El gestión documental electrónica. ¿Y? ¿Usted lo usa? ¿Y? ¿Qué onda? Yo sé cómo... Lo creo Macri ese, ¿eh? Sí, claro. Lo creo Macri. Yo sé cómo se maneja. Pero lo creo Macri. Bueno. Lo creo Macri. Por eso estamos como estamos. Claro. ¿Por el GEDE? Bueno. ¿Ves? Bueno. Yo sé cómo se maneja. Bueno, espera, espera. ¿Mi ley si llega a la presidencia? No. No. Por sí o por no, el índice de octubre. No, no me... A ver, pará. No me chicañees con eso. Qué tono, qué tono. No, no, no. ¿Viste los tonos? Acá el que hace las preguntas, soy yo. Acá el que hace las preguntas, el que entrevista al otro, soy yo. ¿Conoce qué es el JODE? Sí. ¿Usted? No, no me chicañee. Hay otro... ¿Conoce qué es el JODE o no? ¿Quién te lo escribió? ¿Macri o Petri? ¿Usted conoce qué es el JODE? ¿Quién te lo escribió Macri o Petri? ¿Lo que a usted le escribió Malena? No, no, no. No, a mí no me escribe nada nadie. Yo no tengo amigos empresarios ni poderosos. Sí. ¿Usted no tiene? Hay fotos. Pero aparte hay empresarios que dicen que son amigos yo y yo. Usted va a desconocer por ejemplo... Hay fotos. Ay, me agarró la tos. ¿Usted va a desconocer a sus amigos empresarios? Ay, me agarró la tos. Bueno, bueno, es verdad. Diputado Emilei, ¿está sola todo ya? ¿Lo alteró? Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Ahora, cuando dijo lo de los empresarios, la gente se mató de risa en el salón. Sí, sí. ¿Qué le pasó ayer? Sí, sí. ¿Cómo andó? Que era un... Solo falta googlear Asunción de Sergio Massa y ahí están todos. Pero no... O sea, que hay que googlear. Mire, Nelson sospecha que usted no quiere ganar. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, está bien. Es la opinión de Nelson, digamos. O sea, no importa. Si se opina a eso, lo respeto. ¿Cómo algo? ¿Cómo algo? No, no, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estás un poco enojado ante el debate conmigo y ahora estás mansito. Estás súper relajado, mirá. Bueno, si estuviste mansito con Massa, está bien. Está muy bien. A veces podemos intercambiar, bueno, compasión y vehementemente. ¿Qué te pasó? Está bien. Pero usted no acepta que la gente le diga una opinión que usted no quiere oír. Yo la respeto y la escucho. Mira usted, qué bueno, qué interesante. No hay ningún problema. Qué interesante. Sí, sí, sí. ¡Epa! Está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No, yo respeto. Sí. No, no me pasa nada. No. No, tiene un problema. ¿Por qué no fue Fatima ayer? Claro. No, bueno, digamos, o sea, no quería que toda la atención pase por mi novia. Claro, claro. ¿Vos sabés que hay veces que la miran mucho y la ojean? ¿En serio? Y después, bueno. ¿Y usted se pone celoso? No. ¿Y usted se pone celoso? Después ella tiene dolores de cabeza y no puede hacer las funciones, así que por eso. Ah, claro. O tenía función a la noche por ahí. Claro, claro. Sí, digamos, o sea... Usted también tenía función. Digamos, o sea, trabaja en el sector privado, no como la esposa de uno que perdió en Tigre. Digamos, o sea, y que hace años que se viene forrando con la nuestra. ¿Por qué no le dijo así? ¿Por qué no le dijo así? Le dije claramente que había perdido en Tigre. Sí. Pero sí. Es más, ahí se empezó a enojar. Es más, me tuiteó ahora Malena Masa que es lo que le falta el respeto. ¡Epa! ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Pero no se preparó, Javier. No, claro. Digamos, o sea... Al final pudo llevar papeles y fue medio al divino botón. No, era para escribir. Los papeles estaban en blanco. Y hasta le reconoció a Masa, ¿no es cierto? De lo de Tigre y de la seguridad. Sí, la seguridad y admito que puso cámaras y estuvo bien. Lo bueno que hay que admitir, lo admito Nelson. Igual, Javier, ¿sabés qué chequeado dijo que fue muy exagerada la respuesta de Masa? Sí, sí. Dice que bajó el delito del robo de autos en 80%, pero eso es muy exagerado. Sí. Es un mentiroso. Claro, claro, claro. Pero estaba ya así. Estoy como flotando. ¿Qué le pasó con la inflación? Que no habló una sola palabra. No, no, no. Si dije que cuando me atacó al principio, o sea, digamos, está el audio acá. Pero después... Ni se acuerda de lo que dijo. Pero ¿qué quería? ¿Que saque una pistola y lo mate? No. Digamos, o sea... Pero hubiera dado... No soy el joker. Pero, o sea, digamos... Se la hizo muy liviana. Le podría haber preguntado simplemente este... Por si o por no, ¿más a usted avala el espionaje ilegal de su gobierno? No, está muy bueno. Por si o por no, ¿la inflación en 150 es su culpa o de Cristina? ¿Sabes qué estoy pensando ahora? ¿Por qué no fueron ustedes candidatos? No, es porque nosotros no somos candidatos. Por si o por no, digamos. No somos candidatos. O sea, ¿tiene ganas de ser presidente? Sí. Sí, así como, bueno, así nada. Sí. Sí. Sí, que grite. Si grito, ¿vamos a decir que soy un violento? No, no, pero se notaba una cierta... Eran temas interesantes, importantes para hablar ayer y no... Sí. Sobre todo además porque ante la evidencia del carpetazo que le tiró con lo del Banco Central... Claro, sí. Era para avanzar. Pero no es ningún carpetazo. De joven, hice una pasantía. Claro, pero él se lo tiró como carpetazo, pero le dijo... ¿Y tuve un fracaso? Igual, si ese es el único carpetazo que tenés, es deplorable. ¿Cuál es el problema? Obviamente, no le da ningún ladrón, nada. ¿Por eso? Que un Banco Central como este rechace a un liberal me parece lo normal. Pero, digamos, o sea... Pero usted podría haber avanzado. Mirá cómo te nutrí de estas cosas y demás. Sí, pero, bueno, ¿cuál es el problema? Todos tenemos errores y aciertos en la vida. Tuvo varios errores ayer. Hay veces que entras a un trabajo y te rechazan. ¿Y cuál es el problema? Está tranquilo, ¿eh? ¿Y cómo la va a dar vuelta esta semana? No sé. Veremos. Vamos a hacer el cierre en Córdoba. Claro. Así que veremos ahí cómo será todo. ¿Va a bailar cuarteto? Sí. ¿Con la 540? Claro. Sí, sí. Veremos. Muy divertido. No, tremendo. Está como sedado, ¿eh? Está tranquilo. Como de una meditación permanente y lo masa. Muy tranquilo. Los que están nerviosos son ustedes y deberían estarlo sin la masa. Pero usted está más chicanero con nosotros que con masa. Claro, claro. Muy bien, claro. No, para nada, Nacho. No. No, para nada. Simplemente, bueno, son cuatro que me atacan, digamos así. No, no lo atacamos a usted, pero lo voy a defender. Por favor. Por favor, estoy escuchando la producción que están tosiendo. Si le pueden dar un mejor alito o algo, o sea, digamos. Claro, claro. Está fuerte el aire acondicionado. Qué perturbación. Eso. Se escucha entonces. Si se hubiera... No, no, no. Callémonos todos y escuchemos las toses. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No soy yo. O sea, digamos. Imagina dando un discurso con gente con tose. Mamita, enloquece. Sí, sí. Bueno, por eso. Por favor, no me distraiga. Epa, 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 epa. Qué demoros por hacer. Ahí está. Está. Está tremendo. Bueno, Santiago, vos cómo lo viste el debate ayer? ¿Qué tal, Nelson? Lo viste con atención, ¿no? ¿Cómo está? Estamos muy bien con Cristina, con Ignacio, con Alejandro. Sí. ¿Cómo lo viste el debate ayer? ¿Vio el debate o no? Sí. Pirretazos. Epa, qué frase. En las redes sociales. Mirá, mirá, mirá. Mis pequeños fragmentos. Mirá, mirá, mirá. ¿Y? ¡Ah! ¡Ay! Vomite. ¡No! ¡No! ¡Epa, qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mirá, tanto fue el nivel así de indignación. ¡Ay! ¡De asquerosidad! ¡Epa, qué término, Santiago! Por el nivel de la república. ¡Qué vaya, claro! ¡Qué lujo fue el balotaje, Scioli Macri! Sí, claro. ¡Qué lujo que fue! ¡Es verdad! ¡Parecen Cicerón y... Sí, es verdad, es verdad! ...y Marco Aurelio, ¿no? ¡Qué maravilloso! Sí, 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 claro. Claro, porque, claro, aquel fue un debate, eso fue una riña, por el momento, una cosa así, ¿no? Tenés razón, pero qué agudo que Santiago... Estaban para salir de gira, los dos, y darse tortazos. Claro, mirá, mirá, mirá. Cómo hacían los antiguos comicastros. Mirá. Pero, ¿qué le generó la actuación deslucida de mi ley? Sí, me generó las ganas de mudarme al Uruguay. ¿Alguien guarda...? Me generó esas ganas. Claro, claro. Vamos a reformular la canción. En lugar de decir Rosario siempre estuvo cerca... Uruguay siempre estuvo cerca. Muy bien, muy bien, Santiago, muy bien. Con su la calle Pou, su Pepe Mujil, su río abierto. Y su la calle Herrera, su Bache, su Tabaré Vázquez. Su mercado. Ahora en más se fue Danilo Astor, de gira, quien fuera ministro de Economía y después vicepresidente de Pepe Mujil. Un hombre de izquierda, pero razonable. Razonable, muy bien, muy bien. Que hoy fue despedido por todo el arco político. Todo el arco político. Muy bien. Con respeto. Mirá, qué bien, cómo lo dice, sentidamente. Las palabras de los dirigentes de otros partidos fue... Con respeto hacia el adversario. Santiago, ahora, coacheale un poquito a Javier. Javier, ¿qué le preguntarías a Santiago? Que te coache un poquito. No, digamos, o sea, yo, ya está, digamos, ya llegamos hasta acá, digamos, ya está. Que no me coache porque ya estoy tranquilo, si me coachea me duermo, digamos, o sea, o sea, digamos, gracias hasta acá, gracias hasta acá, el aporte de los viejos meados hasta acá. Ay, por favor. ¿Qué consejo le daría a vos, con ese tono, esa pausa, esa profundidad? Yo le diría que vuelva a sacar la motosierra. Sí, sí, sí. Que vuelva a sacar la hora. La última semana ya está todo perdido. Ya está. Ahora, que vuelva Ramiro Marra. Que vuelva Lilia Lemoyne, disfrazada de Batichica. O de Supergirl. Ahora, Santiago, te voy a hacer una pregunta. Sí. Porque por ahí a vos te gusta el cosplay. ¿De qué personaje te ves en cosplay? Porque Lilia... Claro. Lilia, por ahí te gusta el látex rojo, amarillo, negro. Me gustaría del acertijo. Claro, mirá, mirá. Mirá. O de Linterna Verde. De Linterna Verde. Ese está buenísimo, ese es tridente. Totalmente, muy bueno, Cristina. O de Aquaman. Claro, también. Bueno, ponele, apareces... Para bucear y nadar en este mar de intrascendencia. Muy bueno. Bueno, entonces, nuestro nuevo superhéroe, Aquaman Cobadló... Muy bueno. ...de pronto se abre el telón, apareces con el traje de Aquaman, con las antiparras, con todo lo que se pone Aquaman, que tiene unas así como aletitas. Sí. ¿Y qué le decís al público? Señoras, señores, como dijo Federico Lupin, en Martín H., no se ilusionen, Argentina es una trampa. ¡Oh, qué profundo! ¿Crees que va a mejorar, pero no mejora un carajo? ¡Epa! Pero de Aquaman decía algo, porque eso es de Cobadló. Claro, claro. Glup, 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 glup. Todavía podemos caer más bajo. ¿Qué dijo más? Glup, glup, glup. Vamos a saludar, si les parece, a los 4.1K que nos están siguiendo. Por el lado ahí. Muy bueno. Están con un debate muy profundo, Santiago, hay de todo. Nos pegan a todos, nos elogian a todos. Muy bien. Todas las opiniones son bienvenidas. Así es. Todas. Y lo más importante, en esta mesa no hay ninguno ensobrado. ¡Hola, mamá! Hacemos periodismo. Totalmente. Mabel, ¿cómo lo vio el debate usted? Porque, claro, estaba ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Cómo lo vio el debate? Hola, Mabel. Hola, Mabel. No, no me movió ni un pedo. Sí, ya sabíamos, Mabel. Ya está. Ya está, ya decidió, claro. Con Javier Gerardo moriremos con las cacerolas y las botas puertas. Lamentablemente, sí. Claro, claro. Miren, se la nota un poco desalumbrada. No, pero Mabel no tiene titubeos. Sabe cuál es su sentido. Está como deprimida, ¿no? ¿O durmió poco? No, a mí me entusiasmó la señora Villarruel. Claro, sí. ¿Por qué, Mabel? ¿Por qué? Porque el debate de la semana pasada me gustó mucho. Ah, mirá. Con Rossi. De ayer no tanto. Sí, más o menos. Bueno, en algún momento decían, sáquenlo a Miley y pongan a Villarruel, ¿no? Sí, por la Villarruel. Cambio, decían, pedían un cambio. Sí, sí. Cambio juez. Sí, sí, claro. Totalmente. Muy bien que estuvieron de recorrida ahí con Patricia, las dos, este fin de semana. Claro, sí. Me pareció muy bien. Qué dupla, ¿eh? La unión de dos mujeres fuertes. Claro, claro. Sí. Pero, fíjate vos que... Y después esperemos hasta el domingo. Claro, claro. Y sí. No está con una boca bivaja, Mabel, ¿no? Sí. Es que lo que viene, gane quien gane, va a ser terrible el señor Nelson Castro. Sí, claro, Mabel. Difícil. Claro. Gana Milley con los cucas en la oposición, ¿usted qué se cree que va a ser esto? Claro, 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 claro. Y gane masa, va a ser una semidictadura. Claro, claro. Así que... Tremendo, tremendo. ¿Qué te crees? No hay que alegrarse. Está decepcionada, Mabel. Hay que estar atentos. Qué notable. Nada más. ¿Seguiría Uruguay usted como Kovatlov? No, no, no. Muy caro Uruguay. Mabel, ¿y usted? Demasiado caro. Y un embole, también es un embole. Mabel es una mujer de acción. Podrían poner los cacerolazos. ¿Qué harías en el cosplay, Mabel, vos? Ahí está. ¿Yo, en el cosplay? Sí. Me disfrazaría de Edna Moda. Ya tengo el corte, Mabel. ¿En serio? Claro, claro. Me pongo los lentes. La rompe, la rompe. Claro, la rompe a las patadas. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Pero no hay que alegrarse por lo que viene. No, claro, muy difícil. Porque va a ser terrible. Muy difícil. ¿Quién va a anunciar la devaluación el lunes? Eso, eso, eso. ¿Lo van a sacar del archivo al señor presidente? ¿A quién? Rubinstein. Sí. Ah, Rubinstein. ¿Y qué le parece? Sí. Para las malas noticias siempre está Rubinstein. O al señor presidente, ¿no? Claro, claro. También. Ah, claro, Alberto, podría ser. El fiestero. ¿Dónde está el presidente? Lo van a sacar de donde está escondido. Totalmente. Y lo van a hacer anunciar. ¿Qué caso de estudio? La devaluación. Otro, otro, otro. Mamita. No dijo nada. Mamita, mamita. Nada, ni tuiteó nada. Nada. ¿Dónde estuvo? ¿Vio el debate? ¿El presidente lo vio? No, no, no. ¿Y cómo no vio el debate? Lo único que puedo asegurar es que Máximo y Cristina van a votar a mi ley. De eso que no te quepan dudas, ¿eh? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? De eso que no te quepan dudas. En un lugar secreto. En un lugar secreto. Impresionante. Qué visión. Claro, porque Máximo no es como usted, ¿no? ¿Sabés qué? Hice una videollamada con Gabriela Michetti. ¿En serio? Sí, sí. ¿Por qué? Le dije, ¿te acordás cuando hace cuatro años yo gentilmente la llevé a ella? Sí, sí, claro. Porque ¿se acuerdan que Mauricio ya la tenía? Nos acordamos todos. Totalmente. Ya la tenía como, ya estaba enamorado de Pichetto y la dejó de lado. Y yo tuve el gesto de llevarla, de acompañarla. Sí, es verdad, es verdad. Así que le dije a ella, bueno, quizás a futuro podemos ver algo con Horacio. Caramba, caramba, caramba. Mirá, con Horacio. Mi amigo Horacio. Claro, mi amigo Horacio. Qué amigos inesperados. Así que... Y bueno, todo vuelve, ¿no? En la política argentina. Todo es posible. Sí. Queda una semanita, Juan. Para la elección sí, una semana. Bueno, pero cinco jornadas hábiles que van a tener ya. Usted debe tener esta semana. Claro. Hoy es un día para disfrutar. Claro, sí. Todos los días son de para disfrutar usted. Hoy celebra el querido amigo Horacio Pagani en el corralón. Claro, claro. Ah, ¿en serio? Así que... En serio, vamos. Que su cumpleaños. Claro, claro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Beso grande, Horacio! Gracias, Puchi. Total. Hola, Horacio. ¿Cómo te va, Horacio? Uy, los espero a tomar un champán, viejo. Qué bien. Qué flojo lo de Riquel. Vamos, Horacio. Horacio, qué flojo lo de Riquel. ¡Aguante Riquelme, viejo! Pero qué flojito, ¿no? Como presidente. Aguante Riquelme. Un desastre, un desastre. Un bozo de River, Puchi. Un desastre. Un desastre. Por eso estoy contento. Ojalá que renueve a Riquelme. ¡Vos te fuiste a la bebé, viejo! ¡Epa, epa, epa! ¡Ay, Horacio! ¡Pero el bozo de boca! ¡Turado, no! Horacio. Hay que cuidar la objetividad. Horacio. Horacio, pará. Escuchame. Aparte el bobo. Así que hoy iremos a celebrar con Horacio. No, 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 estés bien. Después veremos lo que sigue. Hay una fiesta y él a su juego lo llamaron. Horacio, contá cuando te casaste en Las Vegas. ¡Uy, qué notado! ¡Qué espectacular! Y fue de casualidad. Yo estaba ahí en Las Vegas y dije, bueno, me agarró Cecilia y me dijo, ponete el anillito. Y quedó para siempre, aparte, el casamiento. No es que quedó en Las Vegas. No, porque el casamiento para siempre es muy bien, Horacio. Y pues nos casamos acá, viejo. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Claro! ¡Qué grande! Alguna vez te tocaba. Totalmente. ¡Gilipasa! ¡Horacio! Escúchame. Es un capo, es un capo. Tremendo. Y además Cecilia, una gran actriz. Mirá. Claro, buena onda también. Yo la seguía. Buena onda. La seguía mucho cuando estaba, cuando aparecía. Ah. Cuidado, presidente, que es la mujer de Horacio. Claro, claro. Mil y una de zapatos. Mirá, mirá. Claro, era un minón. No, totalmente, claro. Bueno, cómo sigue la actividad artística, todo eso cultural, pintores, artistas. Se va a dedicar un poco a la comedia cuando termine esto. ¿Y saben qué? Ayer viendo un poquito el debate dije, esto lo voy a decir un día en público. Epa. Me van a extrañar. Ah, la pelota. No nos haga darle la razón. Yo sé lo que les digo. Todo es posible. Me van a extrañar, ¿eh? Todo es posible. Me van a extrañar. Escuchame. Me van a extrañar. Imagínate. Me van a extrañar. ¿Vos sabés que sí? Sí, sí. Como diría Cristina, vos sabés que sí. Sí, sí. Vos sabés que sí, Nacho. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Muy bueno. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Es muy divertido. Vos sabés que sí, Parrilli. Es muy, muy, muy. Qué tremendo. Y es lo que estamos pensando todos. Claro, 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 claro. Hoy tenés carro, mami. Hoy, mañana, ¿no? Ay, ay, ay. Upo. María Nelson. Ay, 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 ay. Yo qué tenés para escribir y comentar hoy. Qué editorial hoy, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar del debate presidencial en sus efectos. Claro, claro. Lunes a las 22. Claro, claro. Hoy, con Daniel Vilota. Sí. Camila Perochena. Claro. Carola Gil. Qué programón. Pancho Olivero. No te olvides, hermano. Pancho está rompiendo. Tremendo. Un saludo que nos escucha siempre, sí. Muy buen momento, Pancho. Sí. Hoy tenés editorial de 58 minutos fácil, ¿no? Impresionante. No, 57. Ah, bueno, bajó un poco. No es para tanto. No es para tanto. Gracias a todos los oyentes por estar del otro lado. Dale, dale, dale. Muchísimas gracias a Leo, que nos escucha todos los días. A ver quién más. Hugo Lombardi dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Carlos? Saludos desde Mar del Plata. Dice, te dejo una rima. A ver. Si Jesucristo murió con tres clavos solamente, ¿por qué no murió? Cuidado, cuidado. ¿Qué no? ¿Por qué no murió? No, no. No, claro. Muy fuerte. No. Dice, te tendrías que haber puesto la careta y reemplazarlos a los dos en el debate. Claro, verdad. Me haces reír. Lo hubieras hecho muy bien, muy buena idea, muy buena idea. Sí, muy buena idea. Sí, muy buena idea. Fabián. Escuchame, ahí tenés para mañana, para mañana, libreto para mañana. Sí, sí, sí. Fabián Chela también nos manda saludos. A ver qué dice, les dejo un chiste muy bueno. A ver. A ver qué dice. Un mafioso tenía que hacerse un trasplante de testículos. No, es tremendo. Va al médico, pero este no le había llegado el donante, entonces por miedo va a una sala de juegos de un metegol, saca una bola de madera y de un flipper corre el vidrio y saca una bola de metal. Ah, la mierda. Se las trasplanta. Sí. Por dentro dice, que ni sueñe con tener el pibe. Después de 10 años se lo encuentra y le dice, ¿cómo anda? No. ¿Todo bien el trasplante? Sí, le dice el mafioso. Genial. Mis hijos son hermosos. ¿Cómo sus hijos? Sí. Pinocho está en tercer grado y Robocop pasó aquí. Muy lindo. Qué tremendo. El amigo Pablo Aguilar dice, se encuentran tres cirujanos en la cena mensual. El tema es la profesión. Va a ver. Comienza uno de ellos comentando que últimamente se está dedicando a operar contadores. Dice, los abrís, tienen todo ordenado por columna, es mucho más fácil operar. Mirá, mirá. El otro comenta, no hay operación más sencilla que operar a los bibliotecarios. Mirá. Tienen todo ordenadito por orden alfabético. Y el último cuenta que le tocó operar a varios políticos y que son los más fáciles. Los abrís, no tienen sangre, ni corazón, ni estómago, ni cerebro. No. Es muy bueno.